Hola, mi nombre es Miria Ferris y hoy os traigo una meditación del sentir. Hoy vamos a aperturar el corazón para una total integración. Hay veces que cuando estamos sanando en registros, en Reiki Cristal Arcoiris, en cualquier tecnología que estés utilizando, encontramos resistencias interiores. Es como que no acabamos de abrirnos a la total sanación que se puede hacer. Esta meditación te ayuda a ver cómo se puede hacer y te ayuda a eso, a abrir tu corazón, a no resistirte, a rendirte para que se dé la máxima sanación posible. Puedes también ver el vídeo siguiente de las meditaciones del sentir, que será integración celular. Es como que van juntas, pero sentí que las tenía que separar para saborear cada una de las cosas por separado. Venga, vamos a ello. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente. Vamos viendo cómo nuestro cuerpo se va relajando. Este es el ratito que nos hemos tomado para nosotros hoy. Puedes respirar por la boca o por la nariz, como sientas está bien. Pero siempre hazlo rellenando tu barriga, hinchando la barriga. La barriga se hincha y la barriga se deshincha. Si sientes algún bloqueo en el cuerpo, puedes poner la intención de que el aire vaya y desate esos nudos que pueden estar ahí en tus músculos o esa pesadez que puedas sentir física. Y vemos cómo nuestra mente también se va aquetando. Vamos a imaginar cómo de nuestro corazón sale una escalera de caracol y un mini yo, un yo en pequeñito, va bajando. Va bajando, va bajando, va bajando. Seguimos respirando. Cuando bajamos del todo, nos imaginamos que delante de nosotros tenemos una puerta muy grande y la abrimos. Sigue respirando. Y siente cómo de esa puerta sale amor incondicional. Una energía rosa que se siente súper, súper, súper amorosa y nos envuelve en una burbuja de amor. Sigue respirando y sigue sintiendo ese amor que te rodea, te protege y te quiere. En esta ocasión pediremos la apertura de nuestro corazón para la total integración de la sanación que hoy se pueda realizar en nosotros. La máxima sanación posible. Lo pedimos y seguimos respirando. Si te pediría que sueltes, que no intentes controlar qué pasa, que tu mente se relaje, que dejes espacio al espíritu, que él sabe lo que se tiene que hacer a día de hoy, que sabe qué es lo mejor para ti. Habrá gente que verá luces de colores, habrá quien sentirá cómo su energía interior se mueve. Hay gente que puede sentir incluso como que tiene seres de luz aquí, que la están ayudando. Siempre, siempre va a sentir amor, porque está dentro de la burbuja de amor. Visualizamos o imaginamos cómo nuestro corazón se abre a la total sanación e integración en amor y puedes hasta incluso sentir como algunas partes de tu cuerpo como si te molestaran y es como que se están como arrancando cosas. Sigue respirando, porque la respiración ayuda a fluir todas estas energías, a que no se resistan ya que vayan fluyendo, vayan saliendo, se vayan asimilando e integrando. Puedes también sentir eructos, postezos, todo esto también es liberación, así que no te preocupes. Es parte del proceso, eso es que lo estás haciendo bien. Cuando comienzas a sentir como si sintieses alegría interior, como si sintieses como que ya está, puedes comenzar a cerrar, a imaginar cómo el corazón se cierra y puedes pedir que por favor cierren la sesión y visualizarás cómo de repente todo desaparece, cómo que se metió en tu corazón, de dónde salió. El corazón también se cerró. Y puedes quedarte como integrando un momento, respirando, si aún sientes como hormigueo en tu piel o como si aún sintieses que están acabando de recolocarse las cosas. Esto lo puedes hacer antes de cerrar la sesión o después lo que sientas. Es importante que sigas respirando hasta que sientas que ya está todo. Que las energías ya estén en su sitio. Bueno, damos las gracias. Y esta meditación la puedes hacer junto con la siguiente, que será integración celular. Puedes hacer una y después la otra. Vale, no van a ser muy largas para que las puedas asimilar pronto. Venga, muchísimas gracias por estar. Un abrazo.